Hola loritos míos, loritas mías, muy buenas, nuevo vídeo para el canal, bueno, hoy vamos a hablar de Ángel Martín Ortega, conocido deportivamente como Ángel Martín, nuevo jugador de Real Zaragoza, ha sido presentado en la mañana de hoy, y bueno, deciros que juega de lateral izquierdo, nació el 17 de mayo de 1991 en Barcelona, proviene del Reus como Nacho González y Alberto Benito, tiene 26 años, es de la cantera del español, y bueno, su trayectoria aquí la tenemos, debutó en el español B en la 2008-2011, de ahí se marchó al Real Jaén, luego se fue al Deportivo La Coruña desde 2011 hasta 2013, en la 2013-2014 se fue al Guijuelo, volvió en la 2014-2015 al español, y en la 2015-2017 estuvo en el Reus bajo el mandato de Nacho González como entrenador, y como Nacho González ha venido aquí al Real Zaragoza, pues ha traído a Ángel Martín y a Alberto Benito. ¿Qué más decís de Alberto Benito? Pues bueno, pues lateral, lo ha hecho muy bien en el Reus, viene a ser titular, y bueno, poca cosa más se puede comentar del bueno de Ángel Martín Ortega. Deciros que mañana se presenta Papunasvili, luego creo que es Baf, y luego Simón Egripo, así que iremos haciendo vídeo, esta semana, la semana de presentación es en el Real Zaragoza, hablaremos un poquito más de Papunasvili, de Baf, y de Simón Egripo, y bueno, pues iremos analizando un poquito más esta plantilla del Real Zaragoza ya con todas, con todos los fichajes presentados por ahora, con lo que puede venir o no puede venir, en teoría, Febas del Real Madrid-Castilla tiene que estar al caer para firmar, Alberto González, portero del Getafe, también está a puntito de firmar, bueno, se tiene que desvincular primero del Getafe, posiblemente sea el que más tarde, pero vamos, por venir quiere venir, y faltaría un delantero o dos, así que iremos viendo a ver cómo van transcurriendo esta semana, de presentaciones, de posibles fichajes, y todo lo que se sepa, pues lo iremos diciendo aquí en Lord of Maw. Bueno, loritos, pasar buena tarde, y mañana más.